¡Suscríbete al canal! Cuatro minutos después, el Tata no lo celebra. Sigue pensativo y cada vez más nervioso. Sus protestas al cuarto árbitro terminan con un Martino desquiciado y enfrentado al banquillo rival. Cruce de miradas con lumbreras, el segundo de arrasate y de palabras. ¿Qué pasa? Estoy hablando con él, no con vos. Con él, pero no con vos. ¿Qué pasa? Estoy hablando con él, con él, con él. El Tata se enciende cada vez más. Con él estoy hablando. Estoy hablando con él, no con vos. El cuarto árbitro intenta calmar la situación sin éxito, pero el Tata vuelve a la carga tras una falta sobre Pedro para la que reclama tarjeta. De hecho, sus últimas palabras antes de dirigirse al túnel serán... Fue amarilla. Los dos equipos enfilan los vestuarios sin dejar de mirarse. Alguien avisa al árbitro que corre hacia el túnel sin esperar a los jugadores que aún quedan en el campo, acompañado por el delegado de la Real. Allí abajo expulsará al Tata Martino. El segundo tiempo comienza sin cambios, salvo la presencia del Tata en el palco. Desde allí el argentino manda a calentar a Xavi, Alexis y Sesc. Es el minuto 50. Los tres calientan con intensidad. Pero cuatro minutos después, Griezmann marca el 2-1. Y enseguida cae el tercero, que coincide con la llamada a Sesc para efectuar el primer cambio. El canterano entra por Alex Song. El siguiente será Alexis, que sustituye en el 73 a Montoya. Xavi se queda parado, estirando y viendo el partido. Hasta que en el 78 regresa caminando hacia el banquillo. Xavi responde así a una pregunta formulada por Aurelia Altemira. No, ya está. El encargado de llamar a los jugadores para que dejen de calentar. Y a continuación se sienta. Altemira vuelve para decirle algo. Xavi vuelve a replicar. Estoy bien, estoy bien. Responde a Tello, que le ofrece el abrigo. En el 84 sale a ejercitarse Marcherano. El Tata no hará el tercer cambio. No queda tiempo para revertir ni el resultado, ni la mala imagen que ha dado el Barça en San Sebastián.